El Cine Gomón, ¿qué puede costar mantener el Cine Gomón? No, eso es tremendo, es una bajada, es una barbarie. Yo creo que hace poco ahí está espléndido, está en muy buenas condiciones. Espectacular. Es una lástima. Yo creo que... Y lo del Instituto de Cine también, ¿no? Es una barbaridad. Si había alguno que robaba, bueno, afuera. Afuera, exactamente. Que no le den más crédito, a ese no se le da más crédito. Bueno, como decía Rottermer, ¿no? Sí, que había alguno que robaba. Yo cuento, mi hermano era un hombre de cine. Gran hombre de cine. Tanto que hizo un libro que se llama Estoy hecho de cine. Y era presidente del Festival de Mar del Plata. Y muy querido. Y él, como presidente del Festival, tenía un auto con chofer que lo pasaba a buscar todos los días. Nunca lo usó, se iba en el colectivo. Es un ejemplo de vida. Sobre eso, ¿sabés lo que pasa? Me parece que el gobierno anterior gastó tanto, y gastó tanto y mal. Sí. Y no se enfrentó a unos con otros. Y robó tanto. Y en el Inca gastaron tanto y mal. Sí. Que mucha gente es sensible a discursos que a mí no me gustan, pero que son efectivos. Cierren esto. Yo creo que no hay que cerrar nada. No.